Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos mis seguidores. El día de hoy me están inscribiendo muchas mujeres un poco preocupadas, preguntándome acerca que explique sobre lo que viene a ser el método anticonceptivo de emergencia más conocido como la pastilla del día siguiente. Bien, entonces este video informativo va para aquellas personas o aquellas mujeres que han consumido en estos momentos la pastilla del día siguiente y están un poco preocupadas en torno a acerca de cómo funciona, qué efectos secundarios va a tener sobre su organismo, si es que es segura o no es segura y todas esas ideas que tienen ahora en mente. Bien, vamos a empezar por algo. La pastilla del día siguiente o el anticonceptivo de emergencia, también como se le conoce, es una pastilla que solamente se va a consumir cuando no sea un momento de emergencia, es decir, cuando nuestro método anticonceptivo regular, ya sea que estemos utilizando pastillas o el DIU o el condón o el preservativo, hayan fallado, es decir, falló nuestro método, nuestro método que usamos regularmente, entonces estamos desprotegidas, puede haber riesgos de embarazo, entonces en esos momentos es cuando se va a ingerir lo que viene a ser la pastilla del día siguiente o el anticonceptivo de emergencia, ¿ok? La pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo que se usa de manera regular, es decir, no es un método que vamos a estar tomándolo todos los días o que lo vamos a estar tomando cada cierto tiempo, La pastilla del día siguiente solamente puede ser consumido por la mujer máximo dos veces en un año, porque su consumo excesivo puede traerles graves problemas de salud o inclusive puede traerle la infertilidad, no, aquellas mujeres que lo consumen en exceso, ¿ok? ¿Cómo funciona la pastilla del día siguiente? La pastilla del día siguiente funciona de una manera algo peculiar, la pastilla del día siguiente por lo general adelanta la ovulación, ¿ok? O si en caso ya está, si es que ya la mujer está ovulando o ya ha ovulado, hace que el óvulo que esté ahí, ¿no? En la mujer, bueno, se desprenda y no en forma de un sangrado, ¿no? Que viene a ser como una menstruación. O inclusive también hace que la mujer no ovule, es decir, si es que se consume la pastilla del día siguiente, va a causar dos efectos en la mujer. O bien adelanta la ovulación, es decir, no desprende el óvulo que ya está ahí en forma de un sangrado o en todo caso hace que la mujer no ovule, es decir, que no genere un óvulo, ¿no? Con la finalidad de evitar un embarazo. También la pastilla del día siguiente provoca que el moco cervical, ¿no? Que se encuentra dentro de la mujer, se haga más grueso para así evitar la llegada de los espermatozoides al óvulo, ¿ok? Entonces, de esas dos maneras va a funcionar la pastilla del día siguiente con la finalidad de evitar un embarazo no deseado. Bien, ¿qué sucede en la mujer cuando consume la pastilla del día siguiente? ¿Qué es lo que pasa en su organismo? A ver, una vez que la mujer consume la pastilla del día siguiente, por lo general va a alterar el ciclo menstrual porque es una carga hormonal muy fuerte la que tiene la pastilla del día siguiente, ¿no? Y al momento de ingerirla, por lo general altera el ciclo, el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque la pastilla del día siguiente es como si tomáramos 21 pastillas de un blister, ¿no? Es como si se tomara las 21 pastillas de un blister, ¿no? Las pastillas anticonceptivas en una sola dosis, en una sola concentración. Imagínense tomar 21 pastillas anticonceptivas en una sola toma, pues generaría un gran desorden hormonal. Y es por eso que la pastilla del día siguiente tiene una fuerte carga hormonal, porque es como si es que la mujer estuviera ingiriendo 21 pastillas en una sola concentración, ¿ok? Entonces, una vez que la mujer toma la pastilla el día siguiente, para saber si es que ha hecho efecto o no, por lo general entre 7 y 14 días después de haber ingerido la pastilla el día siguiente, a la mujer le tiene que llegar un sangrado, ¿ok? Un sangrado tipo menstruación. Es un sangrado de deprivación que es idéntico a la menstruación. Es decir, tiene la misma forma, tiene el mismo color. Bueno, el color puede ser entre rojo, brillante, o puede ser un color marrón oscuro, ¿no? Pero tiene la misma duración. Es decir, tiene que durar entre 3 días, 4, 5, 6, máximo 7 días, ¿ok? Eso es lo que tiene que durar ese sangrado que venga 7, entre 7 y 14 días después de, ¿no? De tomar la pastilla el día siguiente, ¿ok? Una vez que llegue ese sangrado, entonces quiere decir que la pastilla el día siguiente ha hecho efecto, ¿no? Y por lo tanto se descarta un embarazo y desde la llegada de ese sangrado, inicia un nuevo siglo menstrual para la mujer para el siguiente mes. Ahora, ¿qué pasa si es que no llega ningún sangrado, no? Ya pasó los 7 y 10, o entre, ya pasó entre los 7 y 14 días que tomé la pastilla el día siguiente y aún no ha llegado ningún sangrado. ¿Qué pasó? Bueno, en ese caso, lo ideal es que vayan a sus ginecólogos y descarten la posibilidad de un embarazo. Como sabemos, la pastilla el día siguiente también es un método anticonceptivo de emergencia. Por lo general, también no es 100% seguro. Es decir, si es que ustedes toman la pastilla el día siguiente, no quiere decir que es 100% seguro, no. También tiene un margen de error. Y el margen de error radica en cuánto te demores en tomar la pastilla el día siguiente después de la relación sexual de riesgo. Si, por ejemplo, tuviste relaciones sexuales el día de hoy, ¿no? Y tu método anticonceptivo falló. Por decir, el preservativo se rompió. Entonces, tienes que acudir a tomar la pastilla el día siguiente. Mientras que lo tomes mucho más antes de la relación sexual de riesgo, hay más posibilidades de que la pastilla del día siguiente haga mayor efecto. A medida que te demores más en tomar la pastilla el día siguiente después de la relación sexual de riesgo, no. Entonces, la posibilidad que la pastilla el día siguiente haga efecto va disminuyendo, ¿ok? Entonces, si es que entre 7 y 14 días después de tomar la pastilla el día siguiente no llegó ningún sangrado, no llegó ningún sangrado tipo menstruación, Entonces, lo recomendable es que asistan a un ginecólogo, ¿no? Para que descarten la posibilidad de un embarazo o en todo caso también descarten la posibilidad, ¿no? O de que la pastilla el día siguiente no haya hecho efecto, ¿no? Pero siempre que uno tome la pastilla el día siguiente, entre 7 y 14 días tiene que venir un sangrado de deprivación, que es un sangrado tipo menstruación, va a durar entre 3, 4, 5, 6, 7 días, lo que dure, cada organismo es diferente de cada mujer, ¿no? Y con ello quiere decir que la pastilla el día siguiente ha hecho efecto y desde ahí inicia un nuevo siglo menstrual para el siguiente mes, ¿ok? Entonces, de esa forma es como funciona la pastilla el día siguiente. Bueno, solamente úsenlo cuando sea necesario, solo cuando sea un momento de emergencia, ya que es un método anticonceptivo que usan siempre, ¿no? Ha fallado, ¿no? Entonces, ahí acudan a la pastilla el día siguiente, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado este video informativo. Ya será hasta una nueva oportunidad. Un saludo, entonces, cordial. Y ya será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Gracias!